hola amigos de hogar tv bienvenidos una vez más a esta sección de bella al instante yo soy yorgelis caldera hairstylist profesional especialista en novias y el día de hoy voy a estar invitándolos a conocer cinco tips especiales para elegir a tu proveedor de boda ideal como proveedor de boda es importante tener presente que trabajamos en función de cumplir sueños pues cada uno de los detalles para el día único deben estar presentes en cada uno de los proveedores que escojas para ese día especial entonces acompáñenme a conocer estos cinco tips que vamos a tener presente a la hora de elegir a ese proveedor de tuba el tip número uno va a ser la el feeling y la comunicación asertiva es súper importante que el proveedor que escojas sea un proveedor con el que te sientas cómodo a la hora de comunicar todas tus ideas todos los detalles todas las correcciones necesarias a tener presente para cada uno de los detalles a la hora de realizar tu boda es decir todos aquellos detalles que incluyan música decoración hasta detalles como maquillaje y cabello el segundo tip que vamos a tener presente es el respaldo y la garantía es súper importante tener presente que el proveedor que escojamos debe tener redes sociales página web algún contacto y respaldo que podamos tener presente como profesional también es súper importante que podamos realizar un documento por escrito con todos los términos y condiciones y detalles del servicio a prestar para que esto sea un respaldo y tranquilidad para ambas partes el tercer tip que vamos a tener presente es que el servicio del profesional ofrezca una asesoría personalizada pues la construcción de una boda es un proceso creativo y para poder crear esta obra es súper importante que podamos tener presente todos los detalles y para ello es más que necesario una comunicación fluida en donde podamos tener presente la forma de ser todos los detalles de los novios para que estos estén en cada uno de los detalles de la boda el cuarto tip que vamos a tener presente es el estilo del profesional es necesario que conozcamos su forma de trabajar cuáles son sus gustos y cuál es el estilo por el que normalmente seguía y que esto haga consonancia y lleve una congruencia con el estilo que queremos reflejar en cada uno de los detalles de nuestra boda el quinto tip que vamos a tener presente es el timing o la planeación o el manejo del tiempo este va a ser un factor esencial e indispensable en todos los proveedores de tu boda pues va a ser el factor que se refleje en la etiqueta y en el protocolo del evento y que haga que todos tus invitados se sientan cómodos que la celebración sea un éxito y que los novios se puedan sentir tranquilos y feliz en su día es por eso que es un factor que debemos asegurarnos a la hora de contratar un proveedor que todos lo tengan presente para que la planeación de la boda y el resultado final del evento sea todo un éxito estos son los cinco tips que podemos tener presentes a la hora de elegir a nuestro proveedor de bodas y juntos a todos estos tips teniéndolos presentes en una comunicación fluida con tu proveedor te vas a asegurar de que el sueño de un día único se cumpla recuerda que mi nombre es yorgelis caldera soy hair stylist profesional especialista en novias y puedes encontrarme en instagram como jly.hairstyle muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión espero que sean de utilidad y que podamos seguir aprendiendo juntos hasta luego